Música DJ Guerra El Volcán del Huepa Música No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer No sé cómo estás Día con día Desespero DJ Guerra El Volcán del Huepa Dime si puede la ciudad También me puede consolar Dime si puede la ciudad 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 Voy a pintar Mi corazón Dime si puede la ciudad Dime si puede la ciudad DJ Guerra El Volcán del Huepa Dime si puede la ciudad 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 Unno Dime Dime si puede la ciudad